Le voy a cantar a un amigo, le voy a cantar a un amigo Que lo quiero como hermano, y además de ser mi hermano, es mi compadre querido Se llama Santo González, pero le dicen el pollo Y sus amigos poditos, queremos a mi compadre Es muy querido en el valle, porque es persona muy buena Y en la guajira su tierra es... Orgullo de los González Y un cabrillo muy especial le mandamos Al cojito y al mar, allá en la frontera Es católico es sencillo, es católico es sencillo Y sincero es la amistad Es buen hermano y buen amigo, es buen hijo y buen papá Por eso es que a mi compadre, ahí todo el mundo lo quiere Porque es un hombre que sabe, cuando se gana y se pierde Y es por eso que Dios merece, hoy le rinde este homenaje Pa' que sepa a mi compadre Que su compadre lo quiere Por eso es que Luis Ángel, Pampillo, Hernández y Rosa, son igualitos Música Ay San Martín de Magallura San Martín de Magallura, lo tiene que proteger Y préstamele su ayuda, en su trabajo también Que no me lo deje solo, que siempre ande con usted Y lo libre de lo malo, que le pueda suceder Que yo el 11 de noviembre, voy a cantarle su fiesta Y apagarle la promesa que yo le ofrecí por usted Música 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 Música